Llevábamos ya 12 años y había llegado el momento de dar un poco un cambio y lo que hemos hecho ha sido cambiar un poco todo lo que es el packaging, lo que es el restaurante para seguir haciendo lo que siempre hacíamos, pero dar un poco de más comodidad y de calidad a la gente. Nosotros en lo que es el tema de comida y servicios seguimos siendo igual por los fines de semana carta y ahora hemos hecho una barra que podrán comer unas 6 personas, una forma un poco más como a mí me guste, pues intentaremos volver a darle una forma diferente de enfocar nuestro restaurante. El Banisterio de San Geronimo de Cotalba es fundado en el 1388 bajo el mecenazgo del primer Duque de Gandía, Duque Real Alfonso de Aragón, nieto del rey Jaime II, para albergar a una pequeña comunidad de franales jerónimos que vienen desde la ciudad de Bujía de Túnez porque han sido secuestrados de la zona de Javia. El Duque de Gandía es el Duque benefactor, pero será Pérez Marc, el padre de la poeta valenciano Fías Marc, el encargado de reconfigurar la casa musulmana en la casa cristiana. Y bueno, en el edificio podemos observar el gótico, el gótico gudejar, el neoclásico, el renacimiento y barroco. El edificio fue monástico, una casa monástica hasta el 1835, ya que el proceso de desamortización implica que los franales sean expulsados. Aparte de toda la programación cultural que a lo largo del año vamos haciendo y realizando en el monasterio, estamos organizando una serie de conciertos. Concretamente este año tenemos dos en julio y tres en agosto, y bueno, hemos de agradecer a nuestros colaboradores y patrocinadores, entre ellos por ejemplo a Caixa Popular. A nivel medioambiental es una zona muy particular, que es la zona del sur de Valencia y norte de Alicante, donde más mueve de toda la comunidad de Valencia. Esta cinta se llama La Caldereta, tiene un récord vines de precipitación. Estamos en una cueva, que es realmente un abrigo de montaña, en la que se han encontrado gran cantidad de arte paleolítico de la época de paleolítico superior. Hay una serie de características que la hacen especial. Una de ellas es su ocupación, el largo periodo de ocupación continuada que tuvo la cueva, más o menos desde hace 10.000 años hasta hace más o menos 23.000 años. Podemos distinguir el arte mueble y el arte parietal, todo lo que son herramientas, puntas de flecha, armas, arpones. Entonces tenemos industrialítica, por un lado, y después tenemos el arte mueble que representan las plaquetas. Las plaquetas es una representación artística de sus inquietudes.